El siguiente espacio es una presentación de Sancor Seguros. Nosotros somos un engranaje más en la cadena. Está este marco normativo que prevé lo que tiene que ver con la comercialización de producto, la producción dentro de un marco, tanto sea de cannabis para uso recreativo como para uso industrial o medicinal. Nosotros desde Inace nuestro rol no es regulatorio, pero solamente lo que tiene que ver con lo que es materiales de propagación, que sea semilla o sean plantas. Y ahí nuestros clásicos registros. El registro de propiedad de cultivares para aquella genética que se le quiera reclamar propiedad, o sea, genética que se produzca a nivel nacional, que pueda registrarse. Y bueno, en ese sentido nosotros hacemos el registro de esa propiedad y después, por supuesto, el control de las eventuales multiplicaciones que puedan surgir. Y por otro lado, el registro nacional de cultivares, es que de todas formas el fin más importante del registro hoy para las variedades en general es la comercialización. Acá la comercialización de semilla no está regulada, o sea, no está permitida, pero de todas formas hay una exigencia de que pasen por este registro para que nosotros podamos tener la descripción de las variedades y que esas variedades realmente, lo que se describe y lo que se declara que son y cómo son, nosotros podemos hacer los chequeos y verificar que estén dentro de esos parámetros. ¿No hay un registro de cultivares de cannabis? Sí, sí, tenemos registro de los dos, hay títulos de propiedad otorgados en las dos. Y bueno, hay algunas variedades registradas por primera vez acá en Uruguay y hay otras variedades que están registradas en otros lados del mundo y que se ha pedido el registro acá. Hay un poquito de todo. Gracias por ver el video.